...y el jugador más decisivo de su equipo ahora. Popovich. Ahora hay que empezar la maniobra a ocho segundos del final de la posesión. Los cruces, Kiersey a un lado. Se la juega el solo, no entra. No, 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 el balón es de Cajasol. Claro, tiene que estar listo, lo estuvo Triguero. Pero, machacó el aro del Caja Laboral. 16 de ventaja, tiempo muerto de Ivanovic. Bueno, pero ha sabido seguir con el ritmo, ha sabido seguir con el acierto en ataque. Y sobre todo, ha sabido seguir con la concentración defensiva. Vaya gorro que ha recibido Varas en el cielo del pabellón. Vaya gorro que ha recibido Estanco Varas. El pabellón se cae, el público alucina con el tapón de Triguero. Y con la quinta falta personal de Varas. Ahí lo vamos a volver a ver. Teleto de Varas y Triguero. La chapa Varas de las que hacen época. El Cajasol al Caja Laboral. Son ya 15 los rebotes ofensivos que ha conseguido el Caja Laboral. El partido empiece a completarse. Lo que hace Triguero es completar su tapón con su canasta de dos. Y sigue la intensidad defensiva.